No, porque es como que tiene un fondo como medio de... ¿De samba? Sí. No, hablando de baile, hoy, esto es otra invitación, además que empieza el torneo, hoy con Dani tenemos baile en las pantallas de TNT. ¡Ojo! Imperdible. 22-20 en el... Un imperdible. Si quieren reírse, si quieren reírse, sí. Por favor, sintonicen, vamos a hacer el Just Dance. No, qué nivel. ¿Podríamos practicar con esta canción? Va a estar emocionado. Que no llego mejorando. No, yo te sigo, yo te sigo. Dale, pero. Bien, bien. No, querido. Ya va ganando 2-0. Va ganando 2-0. Ya me veo un copacabra. A ver, Dani, vete. A ver, para que está... Tiene que guardar sus recursos para la noche. Yo voy a guardar mi... Pausa, 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 y volvemos. Pausa. Camisa de GTA.